Chirricorio Viven de mí, caminando e inicias tu camino Entre aves de un intenso cantar Mirar hacia abajo los valles que inician tu nuevo despertar Chirripó, chirripó viejo amigo Tu sabana de leones no la puedo olvidar Crestones, ventisqueros, tizqueros Soy una eterna verdad Oh, chirripó viejo amigo Tus montes siempre viven en mí Tu hazaña conquistar la montaña Y en lo alto dar un grito de paz Mirar hacia abajo los valles que inician un nuevo despertar Chirripó, chirripó viejo amigo Tu sabana de leones no la puedo olvidar Crestones, ventisqueros, tizqueros, tizqueros Son una eterna verdad Mirar hacia abajo los valles que inician un nuevo despertar Un nuevo despertar Chirripó, chirripó viejo amigo Tu sabana de leones no la puedo olvidar Crestones, ventisqueros, tizqueros, tizqueros Son una eterna verdad Crestones, ventisqueros, tizqueros, tizqueros, tizqueros Crestones, ventisqueros, tizqueros, tizqueros